ahora. El mando, ¿eh? Mi híjate que estamos j***gando, Minecraft Jajajajajajaja Cuidado, va a sacar la Wii, va a sacar la Wii, copyright. ¡Copyright! Ah, troleado Muy bien, estoy... Ahí estoy... ¡No! Sobrevivis, sobrevivis Cami Que hueva Estamos esperando Oye ¿Tresurado? Ni modo, yo sí y me voy a espoinear ¡Uy! ¡No! ¡Aaah! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¿Dónde estás? Yo me caí de un piso, yo me caí de un piso ¿Dónde están ustedes? Me caí de un piso Oye, un barco, ¿qué está haciendo? Oye, está moviéndose Un barco aquí en el spawn ¡Se está moviendo extraño! WTF Los barcos están lontes En el Roblox Po ¡Me buggeee por culpa de los hackers! ¡Ja, ja, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Oye, ¿qué hago aquí sentado? ¡No lo sé! ¡Tú dime! ¡No! 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 ¡Vengan para acá! ¡Estoy acá! ¡A dónde estáis! ¡Buena, pues! ¡Buena, pues! ¡Buena, pues! ¡Buena, pues! ¡Buena, pues! ¡Buena, pues! ¡Mira como los paseos! ¡Mira como los paseos! La habilidad de ser tiburón 4% ¡Guau! ¡Es mucho, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No me funciona el mando! ¡Ayuda! ¡No! ¡Espera haberte ayudado! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡En serio! ¡En serio! ¡Miren! ¡Ven! ¡Vengan acá! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aca! ¡A lo! ¡Ay! ¡Qué tal! ¡No! ¡Ya! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Sentao de pana! ¡Sentao de pana! ¡Sentao de pana! ¡Sentao de pana, güey! ¡Que tal si esta noche te seduzco en mi coche! ¡Me llaman Romeo! ¡Está aquí hermano! ¡No! ¡Hermanito! ¡Más neto! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Yo no me di cuenta! ¡Bruuu! ¡Santo! 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 Cambio el juego rápido! ¡Yo me voy a un tycoon! JA, 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 JA! ¡SALFT! ¡Parte, toquete! ¡Buena! ¡Nerf! ¡Uf! ¡SNERV! ¡Una! No puede ser. ¿Cuál es éste? ¿Cuál es éste? ¡Este es un barco flotante! ¡Una! ¡Oye! ¡No! esta muy bugueo, esta hacker, esta hacker oigan regresen por mi no sean tan, hijos de la miren encontré el barril del chavo del 8 donde esta, donde esta enserio, enserio miren vengan aca hay vino la caja, ven aca a mi hoy estoy que estoy haciendo que estoy haciendo que estoy haciendo que pe youtube que hue que hue no, estoy esperando oye 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 cumple me metí a mi mapa, adoro están ustedes en himalaya ¡Suscríbete al canal!